Si no vamos, para todos los años cantando con nosotros, lo van a cantar ustedes conmigo. ¿Cómo dice? A ver. ¿Quién no tuvo una mano? ¿Quién no dijo mentiras? ¿Y quién no hizo trampa del amor? ¿Quién no tuvo una mano? ¿Quién no dijo mentiras? ¿Quién no dijo mentiras? ¿Y seguro te pasó? Disfrutaste de otro amor y dijiste una mentira para el son de ayer. Y una sola tuyente saboreándole la piel de su nadie diría. ¿Quién no dijo mentiras? ¿Quién no hizo trampa del amor? ¿Quién no dijo mentiras? ¿Quién no dijo mentiras? ¿Quién no dijo mentiras? ¿Quién no dijo mentiras? ¿Quién no hizo trampa del amor? ¿Quién no dijo mentiras? ¿Quién no dijo mentiras? ¿Quién no dijo mentiras? Esto fue la pasada romántica de todo el país Esto fue siempre será Grupo ¡Virazo!